Amigos, soy Chema León y estamos en las Islas Canarias, en un mini-v-trip muy diferente, un mini-v-trip para los padres. Vamos a conocer todo lo que tienen las islas para que vuestros viajes y vuestras vacaciones sean mucho más cómodos y divertidos. ¡Comenzamos! Estamos en nuestro primer destino Family Welcome, es el Hotel Xperia Lanzarote. Tiene habitaciones especiales para los niños, un montón de actividades para que se diviertan y un montón de instalaciones y servicios que a los padres os van a encantar. Como veis, las habitaciones están preparadas para que los padres estén cómodos y para que los niños se diviertan. Además, las vistas tampoco tienen desperdicio. ¡Suscríbete al canal! Hola Chema, ¿qué tal? Bienvenida al Princesa Llaiza. Te voy a enseñar todo lo que tenemos para ofrecer a las familias en su visita a Lanzarote. Muy bien, vamos a ver. Ahora estamos en Kikolán, donde tenemos un anfiteatro para la realización de sus y cumpleaños, la zona de casitas para actividades con los niños y una zona de piscinas para el disfrute de toda la familia. Mira Chema, esta es una de nuestras habitaciones, que como ves están perfectamente equipadas con todo lujo de detalles para los niños y pensadas para hacer la vida mucho más fácil a los padres. Estamos en nuestro centro de talasoterapia, donde realizamos tratamientos de belleza, estética y masajes y además tenemos esta piscina con agua de mar, así que te dejo que la disfrutes. Muy bien. Lanzarote me ha traído al miniclub, donde los niños vienen a hacer actividades y juegos. Hemos llegado al bufet Gaudí. Antes de continuar con nuestra visita, Lanzarote me ha dicho que quería comer algo. A él solo le gusta el bufet, así que bueno Lanzarote, ¿qué te cojo? Después de ver todo el hotel yo me despido de Lanzarote. Me voy a dar una vueltecita en bici mientras él se va a preparar su show de esta noche. Lanzarote, adiós. Después de dar el paseo con Lanzarote nos hemos venido al Barcelója en Día Mar. Aquí vamos a comprobar las instalaciones que tienen para divertir a los padres y a los hijos. El spa del Hotel Handia Martín unos horarios específicos para que puedas disfrutar de sus instalaciones con tus hijos. ¡Gracias! Estamos en el Oasis Park, un parque temático donde, entre otras cosas, vamos a poder interactuar con animales. Yo voy a ver si lo consigo. ¡Gracias! ¡Gracias! No me he venido a África, estoy en el Baboab Resort. Aquí me he venido a conocer las instalaciones que tienen para el disfrute de los más pequeños. Estamos en Panchi World, el miniclub. ¡Hola, Panchi! Mantiene la estética africana del resto del hotel y vamos a conocer a Martín, que va a enseñarnos cómo funciona todo esto. ¡Hola, Martín! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal? Hemos venido para ver la Panchi Autoescuela. ¿Sí? ¿Y eso qué? A ver... Son unas clases de seguridad vial que damos a los más pequeños. ¡Ah, pues sí! Estamos en los bungalows de unas más palomas, un complejo totalmente preparado para la vida familiar. Tienen varias piscinas y un montón de actividades para los más pequeños. Vamos a verlo. Estamos en el Gloria Palace Royal Hotel, donde los niños tienen una zona especial con actividades, una casita para que jueguen, incluso un buffet en miniatura para que les sea más fácil alcanzar la comida. ¡Suscríbete al canal! Me he venido al campo de prácticas de Golf del Sur Tenerife. Vamos a ver qué tal se me da la tarde. Si sois como yo y el Golf no se os da demasiado bien, lo mejor es que probéis con el Mini Golf, que es mucho más sencillo. Estoy en el Xíratón La Caleta, al sur de Tenerife, un hotel con actividades para todas las edades. Estamos en el Mini Club, donde los más pequeños tienen una piscina climatizada para ellos, un montón de actividades con los animadores, un rocódromo y hasta un campo de fútbol. Estamos en el Parque Acuático Sian Park, donde vamos a pasar una tarde de locura tirándonos por toboganes de agua. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Como veis, Canarias tiene un montón de cosas que ofrecer para vuestros viajes en familia. Ahora que ya las conocéis, os queda venir y disfrutadlo.